¿Qué es la instalación? Uno piensa que le gusta un determinado tipo de novelas y de repente te encuentras con un libro que tiene todas las papeletas para que no te interese y que sin embargo te abre un campo nuevo entero y te cambia tu manera de leer y de escribir los que se dedican a escribir. Para mí yo no necesito homenajes, yo necesito solo seguir contando historias y saber que hay alguien ahí fuera que las va a ver. I'm gonna throw you just like your breath.